Bueno, yo me movilice un poquito, no me puedo quedar tranquila. Y lo mío va a ser bien breve. Y de alguna manera les voy a hablar con el corazón. Nosotros hoy estuvimos educando a maestros, preparando maestros para que le hablen a ustedes. Y cuando nos topamos con maestros que no reconocen que ustedes tienen sexualidad, a nosotros nos duele. Cuando nos encontramos con maestros que me dicen, todavía está muy pequeña para hablarles de sexualidad, tenemos un problema. Cuando tenemos maestros que nos dicen que no se le puede hablar de métodos anticonceptivos porque le estamos promoviendo a que tenga relaciones sexuales, tenemos un problema. Cuando tenemos madres que esperan a que a ustedes les llegue la menstruación para hablarles de los cambios que ustedes van a vivir, tenemos un problema. Pero ese es el caso con lo que nosotros nos estamos trabajando. Nosotros tenemos que romper muchos brazos para decirle a ese maestro que tiene que hablarle a ustedes de educación sexual. Pero ¿cómo le digo a ese maestro que le habla a usted de educación sexual? Rompiendo los mitos que tiene ese mismo maestro que le dieron un pecozón cuando hizo la primera pregunta de sexualidad. Y él entiende que ese es el método. Pero ¿qué hago con esa madre que me dice que le encontró una pastilla anticonceptiva a su hija y duró un mes sin salir y la castigó? ¿Y qué le digo a esa madre que encuentro que su hijo estaba jugando al papá y a la mamá con el primito que lo llevaron de mao ese fin de semana y le entró a golpe? ¿Por qué el niño le bajó el panty a la niña? Un niño de tres, un niño de cuatro años. Tenemos un problema porque para que la educación sexual sea efectiva tiene que haber un trinomio. Tiene que haber familia, tiene que haber escuela y tiene que estar el Estado involucrado. Lamentablemente les confirmo, habemos muchos trabajando, pero hay mucho trabajo por hacer. Porque la familia es fundamental. Y la familia lo que está haciendo es dejándoselo a la escuela. Yo no sé qué le voy a decir a mi hija. Yo no sé qué le voy a responder. Pero ¿qué pasa? Cuando me voy a la escuela, el profesor dice no, eso le toca a su mamá. Es su mamá que tiene que educarlo. ¿Y qué está pasando con nuestros adolescentes? Están solos. Y están teniendo una sexualidad influenciada por YouPorn, por YouTube, por todo lo que tenemos en los medios de comunicación que no tuvimos nosotros. En mi época no había Google. Si yo necesitaba algo, tenía que buscarlo en enciclopedias o irme a la biblioteca del colegio. Ustedes tienen todo en un clic. ¿Por qué PornTube, que es una de las páginas, ustedes tienen que conocerlas, de internet gratuito, con más visitas? ¿Por qué? Porque tenemos adolescentes curiosos, porque tenemos adolescentes desinformados, que tienen un baile de la chapa. ¿Quién no se sabe la chapa que vibra? Ustedes me la pueden copiar. Pero lo peor del caso no es que ustedes me la copien. Lo peor del caso es que ustedes la bailen y se rían bailándola. Y que cuando ella te diga, no te pongas bruta y bailas, no te pongas bruta, tú no te pones bruta y bailas. ¿Pero qué te está diciendo esa canción? Tú no te has puesto a analizar lo que esa canción te está diciendo. ¿Por qué? Porque tú no estás consciente del impacto de esas letras en tu sexualidad. Cuando yo me topo con un adolescente que me dice, ¿tú sabes por qué yo se lo di? ¿Tú sabes por qué yo tuve relaciones sexuales con él? Para que él no me dejara. Porque él me dijo a mí que si yo no se lo daba, él se iba a buscar otra. Yo tengo un problema grave. ¿Por qué tengo un problema grave? Porque tengo un adolescente que no está empoderada. Porque tengo un adolescente con una autoestima en el piso. Y eso no se resuelve, señores, con charlas. Eso no se resuelve con un libro. Eso se resuelve con una educación integral. Tenemos que trabajar todo. Tenemos que ponernos todos juntos. Desde los padres hasta los profesores. Hasta el Estado. Y yo no me estoy oponiendo a la música urbana, que quede claro. No es la culpa de la música urbana. Es uno de los factores. El problema que tenemos es que si tuviéramos a un muchacho oyendo la chapa que vibra, pero educado, tuviéramos otros resultados. ¿Me entienden? Si tuviéramos un adolescente que me dice, como me dijo una ayer, mira, yo decidí que voy a tener relaciones sexuales. Ah, tú decidiste. Perfecto. Y voy a tener relaciones anales. Perfecto. ¿Y tú sabes que el herpes genital, que el virus del papiloma humano, existen? ¿Tú sabes las consecuencias? ¿Tú sabes cómo practicar el sexo anal? No. ¿No te interesa saber un poquito el impacto que puede generar? Cuando comienzo a enseñarle, me dice, yo no tenía idea que eso podía suceder. Entonces, son detonantes que quizás ustedes no se han puesto a pensar, pero nosotros tenemos mucho trabajo. Y con esta charla, para cerrar, con esta mini charla, porque es bien pequeñita, lo único que quiero dejarle dicho es lo siguiente. Ustedes tienen un clic para buscar pornografía, información violenta y todo el ruido que hay en las redes. Y tienen un clic para buscar información acertada. De ustedes depende. Uno de los derechos de ustedes es tener un futuro próspero. De ustedes depende tomar decisiones acertadas. Si nos ponemos a esperar que el Estado reaccione como tiene que reaccionar, vamos a seguir teniendo cifras muy altas. Si nos ponemos a esperar que mamá se convenza y me hable de sexualidad, vamos a seguir teniendo la situación que tenemos. Empodérense ustedes de su sexualidad. Digan, ya basta. Busquen información. Habemos muchas personas trabajando con el tema dispuestos a ayudar. UFPA es una de ellas. Vamos a trabajar juntos, porque si nos dejan solo a nosotros, el trabajo es muy amplio. Ya que ustedes tienen algo que no tuvimos nosotros, que es la tecnología, vamos a usarla. Pero vamos a usarla para educarse. Que al final de cuentas, yo me tomo la palabra. No hay mejor método anticonceptivo que la educación sexual. Muchas gracias. 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 Gracias.